Tumba ya esa sonrisa y no pretendas más que te conozco y no me puedes engañar Y el envidioso no tendrá felicidad Porque te digo que tan sabroso, sé que te tengo envidioso Oigo una voz que me dice que tú solo eres la llave Aquí yo te he traído pruebas, te lo pongo que tú sabes Oigo este ritmo que tan sabroso, sé que te tengo envidioso La envidia y la hipocresía son de un pájaro las dos alas Oye bien esta noticia, todo en la vida se paga Oigo este ritmo que tan sabroso, sé que te tengo envidioso Envidioso, Tumba ya, déjate de criticar Porque yo soy guapanchoso y te voy a poner a gozar Este ritmo que tan sabroso, sé que te tengo envidioso Envidioso, Tumba ya, envidioso déjate vivir Yo voy a seguir cantando, yo voy a seguir gozando Este ritmo que tan sabroso, sé que te tengo envidioso Señoras y señores, si vienen en el piano El genio, directamente de Cuba El gran maestro Javier Concepción Dímelo, Javier Power Dímelo, Javier Power Dímelo, Javier Power Dímelo, Javier Power Me gusta eso Me gusta eso Señoras y señores y señores, si lleguen las cosas El gran Roberto Moreno Venezuela Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.